¿Clasificó al reducido o recién nos dijo Juan que busca en el cuarto puesto para definir el local? Estaría bueno, siempre, el primer día que llegué acá y el mensaje que le di a ustedes y a la gente de Uruguay es siempre pensar en el arco rival, después ser inteligente y saber hasta cuándo podemos atacar y hasta cuándo podemos presionar. Sabemos que los chicos por momentos, hoy algunos terminaron cansados pero por la misma intensidad que le meten ellos y no quieren salir y quieren seguir jugando hoy a Salas y a Maxi Coronel los hago, pero no querían salir y eso es bueno cuando quieren estar, cuando quieren conseguir cosas importantes con este club, así que nos vamos muy contentos desde el cuerpo técnico por la entrega y por la gana y por lo bien que juegan los chicos al fútbol. Te iba a preguntar por eso, por la salida de Coronel y también por Asenato, lo dijo recién que sintió un pinchazo algo de los dos, ¿Coronel salió por algo táctico nomás? Maxi, Maxi estaba un poquito cargado el posterior, el único por ahí que sintió una molestia un poquito más fuerte es Tomi, Asenato, Juanpi estaba cansado, viene jugando casi todos los partidos con una intensidad importante y también la presión de la misma cabeza que te lleva a exigirte y a jugar al límite sabiendo que hoy, desde hace dos o tres días estaba pensando en este partido, que si ganaba te metías en el reducido y la verdad que los chicos, vuelvo a repetir, se merecen esta alegría, hicieron un gran torneo y bueno, ahora hay que pensar en lo que viene. Mariano, me quedo con lo que decís de Maxi, ¿lo ves que llega para el próximo domingo? Va a querer jugar, tal vez no me dice que va a querer jugar, debemos ser inteligentes y saber que ya conseguimos algo importante, que es meternos en la reducida y saber que el fin de semana es un partido importante para la gente del UEF, para terminar este torneo de la mejor manera a ver si podemos llevar el cuarto puesto, para terminar el fin de semana local pero bueno, también sabemos que es inteligente y saber que a veces arreglar y perder los porteos reducidos lo vamos a hablar con los dos, con los grandes y con el profe también del cuarto médico y ver cómo llega para el fin de semana. ¿Qué sentimos de lo personal, de la sala de todo lo que pasó hoy, que vos llegaste, qué sentís de lo personal? ¿Cómo estás vos? ¿Alguien que tal vez estamos en la mesa? Yo muy contento, cumplimos el objetivo, tanto yo como mi cuarto técnico, veníamos a ver esto a tratar de que el equipo juegue bien, que sea intenso, que tenga la ideología de jugar bien que es lo que quiere la gente del UEF y lo primero que pasa es que lo pudimos lograr así que, hasta ahora, no queda más nada, que los chicos disfruten porque hicieron estos 12 partidos que nos tocó dirigir, lo hicieron muy bien para mí no merecimos perder ningún partido y hoy, hoy, hoy tienen bien merecido esta clasificación de reducido, la clasificación de la Copa Argentina para haber descubierto así que contentos. Felicidades, Mariano. Gracias. Para mi, Chauro, hoy, que te está escuchando, ¿qué tenés para decirle de cara al reducido? Ah, espero que estén contentos, que estén felices, porque era lo que querían y bueno, ahora vamos a ver si el fin de semana después nos da una alegría y ganar el partido que para ellos es importante. Llevaste con un cuerpo un poco emocionado por gente, con un cuerpo técnico que se había ido mal ¿Qué significa para vos a nivel personal, como persona relacionada al club? ¿Y qué significa también como técnico todo este progreso y estar clasificados al reducido una fecha antes? Son situaciones, me tocó llegar porque por ahí las cosas no estaban saliendo pero me parece que nos encontramos con un equipo que estaba bien armado, me parece que a veces uno que hoy es técnico, tengo que ser agradecido al laburo de César porque cuando llegué me encontré un equipo que estaba bien físicamente, que por ahí las cosas no le salían, pero me parece que el equipo siempre quiso ganar, a veces los resultados no se dan. Nosotros tuvimos la suerte de por ahí cambiar un poco la idea, ser un poquito más agresivos y los chicos lo aceptaron de buena manera y me parece que eso fue lo más importante para que los chicos estén clasificados al reducido. Ahora que están adentro te puedo preguntar, ¿hay algún rival que prefieran por un tema de viajes, por un tema de justamente lo futbolístico, de nombres, o ahora que venga el que sea? Hay que ganarle a todos, para ser de la primera hay que ganarle al que se presente, estaría bueno no viajar, así que con el otro día la verdad que el viaje a Madrid nos costó mucho, es un viaje muy cansador, la vuelta también, saber que los chicos no descansan bien porque pasan muchas horas en viajes. Viajaron divididos ¿no? Sí, porque justo nos tocó unos fines de semana largo, que no había mucha disponibilidad de hoteles, así que lo importante es que eso ya pasó, quedó atrás, los chicos lo sacaron de la mejor manera, el empate allá en Madrid fue importantísimo y hoy terminaron de liquidar los chicos, fuimos muy parecidos a lo de San Juan ¿no? de la intensidad, de las ganas y bueno, ahora hay que, lo tienen que disfrutar y nosotros tenemos que ser inteligentes para, para que el domingo lleguen los chicos de la mejor manera, si tenemos que descansar un poco más tendremos que descansar y aflojar un poquito, y después ya pensar en los reducidos. En los partidos anteriores nos mencionabas a todos que el objetivo era clasificar el reducido y después para la Copa Argentina el año que viene, ahora ya clasificado ¿el objetivo es ascender? Siempre, desde que jugaba el fútbol siempre en mi cabeza estaba a ser campeón, siempre. jugué 23 años y de los 23 solamente ascendí 4 veces, después todo el resto las perdí, pero siempre cuando empezaba un torneo pensaba en ser campeón, y la mentalidad de este grupo es esa, así que lo iremos a buscar, después pueden pasar cualquier cosa y podemos ganar, podemos perder, pero me parece que desde la idea y desde el mensaje nuestro como grupo técnico, tenemos que ir a tratar de ascender a Urbó y a primera edición, después el fútbol dirá a ver para qué estamos. Hoy tuvo una muy buena imagen a Urbó y el equipo frente a Agropecuario recién, ¿lo podés comparar con el partido contra San Martín de San Juan? Yo creo que fue muy parecido al San Martín de San Juan, muy parecido al de Maipú, muy parecido al de San Martín de Tucumán, que San Martín hizo muy poco para ganarnos, pero es un equipo que tiene jerarquía, lo demostró haciendo casi ochenta y pico de puntos, pero me parece que estamos a la altura de competir con todos, y la verdad que los chicos me demostraron que le pueden ganar a cualquiera, porque lo hicimos contra San Juan, lo hicimos contra Tucumán, que fue justo, me parece, la derrota, igual que San Miguel, y después casi sacando el primer tiempo de Talleres de Escalada, y el primer tiempo del otro día ya en Madrid, me parece que fuimos superiores a todos los rivales. Mariano, te da una consulta para el equipo, así que para que fuera en primera, hay que ganar la influencia, además de que a Luis, no le va a jugar con el sonido de los rivales, ya sábado, para estar previamente la influencia de San Juan. Otro toque que iba a soltar, pero ojalá, como decía, en su colega, ojalá que no nos pueda ir viajar, porque está ahí, puede ser Mendoza, o sea, puede ser un montón. Ojalá que hagamos terminado el más alto posible, que le regalemos una alegría a la gente del gol, jugando el Clásico, y después esperar los juegos. ¿Te preocupa si llegas a hacer, para venir con ventaja de partida en contra? Pues no, me tocó al lado acá, acá tuve un desafío importante, jugador, mi compañero, que vino a pasar el central, y le ganamos acá, empatamos acá, y fuimos allá, hicimos tres goles, digamos, como está el Clásico, los contigo a favor de ellos, y demostramos que fuimos más. Y, claro, me parece que cuando suena ese gato, y después se juega, ahí los jugadores se definen para qué están. Te quería preguntar particularmente por Gallo, que quizás no venía pasando una racha goleadora a pesar de tener buenos partidos, qué se le dice en todos esos partidos donde no le toca compartir, y qué se le dice hoy después de romper esa racha. Ah, lo felicité, es un gran partido, desde su fuerza, desde su pelea, de su entrega, y tuvo un premio, tuvo su premio, llegó el gol, y cuando llega el gol, el próximo domingo va a estar con confianza, así que bueno, tiene que estar tranquilo, y saber que todos los partidos, siempre que te puedo jugar a un draft, es muy importante para el equipo, y eso es muy importante para el grupo. Ahí pasó Bonero Campónico para el lado del Bois. Es una falta de respeto, una falta de respeto a lo que está pasando en la sala de prensa, lleno de gente, a los gritos cuando está hablando el técnico,